Ay, milonga de amor Escuchando el parador Argentina Buenos Aires Ay, milonga de amor Ay, milonga de amor Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay Ay, milonga de amor Escuchando el parador Argentina Buenos Aires En el puerto de Santa María del Guanay En el puerto de Santa María del Guanay Aj, milonga de amor El puerto de Santa María del Guanay En el puerto de Santa María del Guanay El puerto de Santa María del Guanay Gracias por ver el video.